Imagíname Desnuda a contemplarte Imagíname Toda, toda a besarte Y con sed de amarte Intentar mil pecados nuevos A lavar Y en ansia de un ruego Consumir el fuego De nuestra pasión Quiero que llegue el soporte De aquel ensueño a entregar En ritual magnificencia Tan cerquita la inconsciencia Paroxismo donde el alma siempre arde Si reservas totalmente nuestro ser Quiero que llegue el soporte De aquel ensueño a entregar Tan ritual magnificencia Tan cerquita la inconsciencia Paroxismo donde el alma siempre arde Si reservas totalmente nuestro ser Imagíname Imagíname De tu amor embriagado Imagíname De ti posesionado Y el dulce sabor Disfrutar De aquel Paroxismo Con frases difusas Dispersas, confusas Que inventa el amor Y en el soporte Y en el soporte De aquel ensueño a entregar En ritual magnificencia Tan cerquita la inconsciencia Paroxismo donde el alma siempre arde Si reservas totalmente nuestro ser Y en el soporte Y en el soporte De aquel ensueño a entregar En ritual magnificencia Tan cerquita la inconsciencia Paroxismo donde el alma siempre arde Si reservas totalmente nuestro ser Tan cerquita la inconsciencia 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 Tan cerquita la inconsciencia